La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia Tenía ojos oscuros y nunca hablaba lejos al altar Solo la risa llenaba su boca y una trenza recodía su espalda Embarazada de ocho meses y llevaba sus escritos De un cuaderno azul La jugarán junto a doce mujeres El mismo número que aquellas menores Que fusilaron el 5 de agosto de 1939 Las veces rosas y ahora solo tienen Aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere Y ahora solo tienen Aquel último beso que se dio con quien ella quiere La mujer que iba a morir ya conoce su condena Y vuelve a escribir en su cuaderno azul El peor dolor es no poder por partir El vacío de estas horas Volverá el silencio al patio Volverán las presas de su labor Volverá la cruela angustia Que guardan la noche escondida en la estrela La despedida de sus compañeras Y ahora solo quiere ver Aquel último beso Que se dio en el cerro con quien ella quiere Y ahora solo quiere ver Aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere La dios chiqueta Hasta siempre tensi Hasta siempre tensi La dios chiqueta Hasta siempre tensi Y ahora solo quiere ver Aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere Y ahora solo quiere ver Y ahora solo quiere ver Aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere Y ahora solo quiere ver Gracias 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 Gracias